¿Qué tal? Muy buenas noches. Paso a informarle un procedimiento que tuvimos en horas de la tarde. Mientras nos encontrábamos patrullando en la intersección de calles Leandro Alem y Zendoya, observamos dos jóvenes que iban caminando sin las medidas de bioseguridad. Ahora, se trata de una chica y un chico que no tenían tapa boca, por lo que procedemos a identificarlos. Bueno, y son las personas que estuvieron involucradas en una gresca, en una riña, en la que hubo lesionados de arma blanca el día de la víspera. Debido a esto, fueron trasladados a la sede policial, imputados, puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción del cuarto turno y trasladados a la Unidad Regional Departamental Río Cuarto a la sección Alcaidía para su alojamiento. La joven tiene 18 años de edad, mientras que el varón tiene 22 años. Las personas que fueron individualizadas, identificadas, prontuariadas, fichadas e imputadas de distintos delitos y contravenciones por un episodio que, como le acabo de decir, se registró el día de ayer a la tarde. Así las cosas, fueron citadas otras personas que salían en unas imágenes, que se las podía observar en unas imágenes, fueron citadas para tomarles una declaración testimonial y fueron imputadas también, al igual que las otras dos. y llevadas también a la Alcaidía de la Departamental Río Cuarto para su alojamiento. Todos los detenidos a esta hora todavía permanecen en esa condición y a disposición de la Fiscalía de Instrucción del cuarto turno. ¡Gracias!